Como no podía ser de otra manera, vamos a seguir escuchando al maravilloso Power Trio mexicano The Warning, esta vez con la versión de estudio de la canción Hell You Call A Dream, que ya hemos analizado con un video grabado por un fan en vivo, pero ahora vamos a poder escuchar toda la producción musical que han hecho para esta ocasión y que dice de la siguiente manera. Ah. Do menor. Ok, The Warning tiene últimamente una búsqueda muy refinada por la saturación, por la suciedad musical, pero en el mejor de los sentidos. Cuando escuchas esas guitarras hipersaturadas y gigantes que te pegan un cachetazo en los oídos, es muy placentero, no por ser sadomasoquista, sino por el hecho de que el sonido tiene un impacto emocional tan profundo en lo que escuchamos que da mucho placer. Continuemos y después hablamos de las notas y todo eso. Ok, ahora sí. Las grandes canciones de The Warning, todas, seguramente si sos un fanático vas a decir que todas, no me pegues, pero me parece que si hay una marca registrada de parte de ellas son los más maravillosos riff, que en este caso estamos en Do menor, y fíjate que el primer intervalo que hacen es una séptima. Y lo que hacen es saltar del Do al Si bemol y descender por la escala de Do menor. Es maravilloso. Con la escala de la tonalidad hacen el riff, usando todas las notas. Una genialidad. Por favor, préstale mucha atención al bajo de Ale. Creo que estamos en la era Ale, ¿no? Desde More en adelante hay como... algo que está ocurriendo y que me parece muy interesante. En la canción que hemos analizado recientemente también, ¿Qué más quieres? El bajo tenía un sonido muy interesante, muy profundo, muy rústico de alguna forma, pero saturado a la vez que tiene mucha presencia, sin ser invasivo respecto a los demás instrumentos y a la voz, por supuesto. Y me parece que es una búsqueda que se han encargado de concretar eficientemente. Estamos en la estrofa que está todo el tiempo sobre Do menor y vamos a ver con qué nos encontramos, porque ahora prontamente va a aparecer el estribillo que es hermoso. Y digo esto porque ya conozco la canción, la escuché, pero escuchándola ahora en versión de estudio es guau. Y fijate que detrás sigue, si usás auriculares lo vas a poder escuchar muy bien, el mismo ritmo que utilizaban para el riff. Así como medio trabado, medio contratempístico. Y algo muy interesante que suena muy a anime de alguna forma. Esas dos notitas que pasan en la parte del estribillo donde estamos en el ascenso épico. Sexto, séptimo, antiguo, primero. Digo, eso también colabora con que suene a anime más allá del... El... Más el plato al que le pega Paulino. A contratiempo también es todo como... Guau, se te mueve todo. Y en esa parte también, cuando vienen del sexto, séptimo, primero. Que después hacen lo mismo, pero... Séptimo, quinto, primero. Parece una progresión de anime, básicamente, ¿no? Porque... Vos venís así. Y después... Y vuelven, ¿no? Es hermoso. Digo, es una buena canción para bailar, ¿no? Porque los contratiempos lo que generan es como mucho movimiento interno y hace que uno pueda como adaptarse microclimáticamente e incluso microtemáticamente a cada uno de esos tempos, ¿no? Uno está en cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Pero ahí podés meter un montón de contratiempos que hacen que el cuerpo pueda adaptarse fácilmente a cualquiera de ellos. Con lo cual, es una canción que cualquiera puede bailar incluso si se considera un tronco, como es mi caso, para poder bailar. Así que gracias, The Warning. Las voces que aparecieron. Digo, esta etapa, esta nueva etapa oscura de The Warning que ya he mencionado en el video anterior me parece muy promisoria. Creo que están explotándose al máximo todo el potencial que tienen y están redescubriendo lo que son capaces de hacer y cada vez lo hacen mejor. Suenan mejor. Quizás graban en estudios mejores también, pero incluso pueden grabarse hogareñamente y sonar tremendamente bien. Y este mate ya está frío. Bueno, continuemos. Además de por sí es una canción oscura, ¿no? Hell You Call A Dream parece que está hablando de alguien que decía esto es un sueño y de repente para ella o ellas era un infierno y hablan ahí de una cosa medio mortuoria, medio complicada y compleja, pero si hay algo que me fascina de esta clase de canciones es poder narrar algo tan trágico a nivel emocional para un individuo y de repente poder resignificarlo a través de la música y que sea algo que uno no pueda parar de escuchar. Sobre todo si se siente identificado con eso. Me parece que es el punto más interesante. Y las voces que aparecieron en esta segunda estrofa, al igual que decimos siempre, cuando ellas vuelven a la estrofa le agregan algo distinto, cambian el acompañamiento de la percusión, cambian algún riff que está sonando de fondo y en este caso le agregaron más voces como para representar de alguna forma la maraña de voces que se nos pueden aparecer en nuestra cabeza cuando estamos en una situación de estas características. Ok, esto es cine, básicamente. En esa sección, luego de que se fueron las voces, aparece una guitarra, la de Dani, por supuesto, que está corriendo la afinación como tirando hacia arriba y hacia abajo, como si fuera una suerte de efecto Doppler que por la cercanía o lejanía de un objeto que está emitiendo un sonido se va como desafinando porque las ondas van transformándose a través del aire, si está más cerca o si está más lejos. Básicamente por eso. Esa es la explicación técnica. Pero a la vez aparece un riser que va a desembocar nuevamente en el estribillo y todo eso combinado es... un montón. Todo es maravilloso el estribillo, es súper pegadizo además. Lo que tiene de warning además es que puede hacer estribillos muy pegadizos que están buenísimos. Digo, la música también tiene que tener eso de que pueda ser repetitiva y agradable, ¿no? Porque uno se queda con... Son tres notas, ¿no? Do, si bemol, do, sol. Pero aparece en un momento tan significativo de la canción como lo es el estribillo que hace que a uno se le impregne automáticamente en la conciencia. Avancemos. Ok, pasamos a una suerte de parte C. Esto es algo también que encontramos mucho en The Warning. Introducción, estrofa, estribillo, puentecito, estrofa, estribillo, parte C. Nuevo puente quizás y luego el estribillo final o el riff final para cerrar la canción. Estructuralmente son bellísimas. Hay como mucho trabajo, es muy pulcro. Y vamos a seguir avanzando porque quiero seguir escuchando la canción para bailar a contratiempo. En toda esta parte, que es la C o la 3, vas a ver que si usas auriculares la batería de Pauli está como rodeándonos de derecha a izquierda, ¿no? Truco, 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 truco. Como si siguiéramos el mismo movimiento que ella está haciendo sobre la chancha, los toms y demás. No hay platillos, es una parte más oscura. Porque si hubiera platillos estaría como más arriba. Y sin embargo está como ahí, como muy sopesando todo. Y ahora vamos a ver cómo se acaba la canción. Porque en cuanto a acordes, llegamos hasta esto, ¿no? Ah, y lo interesante de esta sección también es que ahí el bajo de Ale muy presente. Está como teniendo mucha participación en estos momentos y es maravilloso. Metieron un piano también, ¿no? Que siempre queda muy bien. En varios videos dije que ellas, ustedes me comentaron que hacen las canciones en el piano, sobre todo Pauli, y luego las pasan a los demás instrumentos haciendo los arreglos. Pero creo que un teclado cada tanto estaría muy bien, ¿no? Porque le da como otra cosa. El rock también tiene mucho piano, es muy importante. Está bien que se rompería la mística del power trio si eso ocurriera, pero creo que alguien como invitado, o pasándose al piano, que de hecho lo hacen eso de vez en cuando, estaría muy bueno, pero que suenen en simultáneo. Ah, y que no sea una pista, que sea ejecutado en vivo. Le da otro sabor a todo esto. Acá hay mucha influencia de música japonesa. Se nota muchísimo. Por la sonoridad, por las vocecitas sintéticas que aparecieron, por el piano bien marcado, pero no comprimido al palo. Pero está bien, seguramente debe estar súper comprimido. Porque las producciones de hoy en día son así. Pero se escucha con un nivel de profundidad interesante, sobre todo porque le dieron espacio para que eso ocurriera. Y eso es muy importante a la hora de producir una canción. Porque si meten el piano en el estribillo, o en la parte de la estrofa donde ya estaba sonando todo lo demás, se pierde. En cambio acá, como aislaron un poco todo para que el piano tuviera esa presencia, hace que suene más magnificente de alguna forma. Y después vamos a decir algo más sobre lo de la música japonesa. Además, fíjate la coordinación que hay en los contratiempos entre el bombo de Pauli y el bajo dale en el tototón, tototón. En esas partes es tremendamente significativo e importante que eso ocurra porque a uno le hace latir algo dentro. El corazón sí, si deja de latir es un problema. Pero digo, hay algo que vibra con uno interiormente que si no estuviera eso sería distinto. Además, es en la parte de la canción donde dice que solamente quiere respirar. Es como que acompaña todo eso. Como si tuviera una arritmia o estuviera nervioso o con ansiedad y le latiera el corazón intermitentemente. Y llegamos a la parte final. Fíjate que es muy interesante porque es... Hacen el sexto, quinto, primero. En el estrillo decíamos que hacían el ascenso épico. Sexto, séptimo, primero. Y después hacen sexto, séptimo, quinto, primero. Eso es anime de acá a la china. Y después se clavan en el sexto para bajar al quinto. Un final súper modal porque vas hacia atrás. Sexto, quinto. Si fuera un final tonal harías cuarto, quinto, primero. Pero ya se hacen sexto, quinto, primero y etcétera. Y después terminan el... Hermoso, escuchemos eso. A ver qué onda para terminar. Y el to, 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 muy característico de Pauli para finalizar la canción. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a esta maravillosa banda. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de The Warning que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.